Dice que tu cartera ya estaba vaciándose Muéstrame los cinco euros que yo doy Tú, tú lo tienes mal, pero yo veo metal Tengo que acercarme para ganarme el pan Solo por pensarlo voy comiendo impulsos Ya, ya me están llamando más de lo normal Todos mis clientes van pidiendo más Quiero que te toques de verde oscuro Un poncito Comparte un detallito Quiero que te compres este deludito Porque si le toca, tú lo haces rico Un poncito Comparte el padre, mira qué bonito Hácalo pa'l lado Quiero que te sueltes el pelo Por pedir el mismo Que me tiras con tu boca Tu número Por favorito Mira que si tienes la hipoteca Sómame peligro Esto provocaría tus gritos Y no vives ni a mi hijo Si te pido, si te ordename Me sabe que estás pensando Con la boca estoy intentando Me sabe que estás mirándolo Sabe que conmigo el cupón te hace na-na Sabe con qué beba está pegando na-na Pero la otra vez porque esto no se sabe Quiero, quiero ver cuánto Esto no hay aquí Yo no viene prisa y yo quiero Varte con viajes Ana y la rigen Tomar de cerrar Pasito a pasito Suave, suavecito Yo lo voy viendo Poquito a poquito Poquito a poquito